La intensidad tiene ritmo, atención, que Jota prepara su surba, intentaba acomodarse en el rebate, y el gol gallego, Aspas abre la cuenta. De la selección gallega, pero que no había tenido tampoco grandes ocasiones, creo que parte bien, al momento acá del remate de Jota, creo que parte bien Iago Aspas. Decíamos que Wilker Fariñas no suele dar rebotes, pero fíjense a dónde iba ese balón, más bien llegar ahí le costó muchísimo, gran intervención del portero del Caracas.